Hola Presidenta, por la invitación, gracias a todos por la acogida. Soy Estefania Munarri, de Turismo del Gobierno de Navarra y aquí estamos para acompañar, por supuesto, al Consorcio Turístico de Tierra Estella en esta andadura que hoy comienza, pero que en realidad es una continuidad de un trabajo que ya hace tiempo viene realizando esta entidad y con la cual el Gobierno de Navarra cuenta a 100% porque entendemos que tenemos intereses generales que defender y que me ha alegrado mucho escuchar los planes que ha explicado la Presidenta puesto que concuerdan al 100% con los que Turismo de Navarra quiere llevar a cabo especialmente en la parte que ha comentado de desarrollo de productos turísticos porque también en este plan de legislatura que hemos emprendido tenemos la misma línea de acción bastante clara como probablemente conocerán todos hemos empezado ya con nuevas rutas en concreto la de Castillos y Fortalezas tiene una importante representación aquí en Tierra Estella y como habrán podido comprobar ya están colocadas las señales y hemos hecho ya las acciones de lanzamiento con las visitas gratuitas que terminan este fin de semana así que bueno, si hay alguien que todavía no ha aprovechado la oportunidad pues todavía está a tiempo de hacerlo este sábado y domingo aquí en Estella y en los alrededores sin más, despedirme de todos agradeciendo la presencia de toda la gente que está hoy aquí con nosotros mucha suerte a todos y que nos vaya bien en este negocio del turismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!